¡A gozar la fiesta del Santiago! ¡Con el estilo de María de la Cruz de Aranga, la Guasicanchina de Oro y Producciones Musicales Fiesta! Dime si tú me quieres, dime si tú me amas como yo a ti te quiero No me mientas, no me engañes, quiero que seas sincero Dime todas las verdades, así me duela en el alma No me mientas, no me engañes, quiero que seas sincero Dime todas las verdades, así me duela en el alma Dime si tú me quieres, dime si tú me amas como yo a ti te quiero Dime si tú me quieres, dime si tú me amas como yo a ti te quiero No me mientas, no me engañes, quiero que seas sincero Dime todas las verdades, así me duela en el alma No me mientas, no me mientas, no me engañes, quiero que seas sincero Dime si tú me amas como yo a ti te quiero Dime todas las verdades, así me duela en el alma Cuando hay cariño, cuando hay respeto, el amor es todo lindo Por eso te digo toda mi vida, porque mi amor es todo sincero Cuando hay cariño, cuando hay respeto, el amor es todo lindo Por eso te digo toda mi vida, porque mi amor es sincero A gozar, Elías, Esther de la Cruz, Nancy Urbano, Lucila Pariona, Jesús Pariona de la Cruz Gracias por ver el video